Yo ya he hecho mi trabajo, le doy a guardar, archivo, guardar en tu ordenador. No me gusta nada lo que hace, porque me lo mete en una carpeta cualquiera, que fijaron mi carpeta de descarga como está. Eso es como tener la casa, eso es síndrome, ¿cómo se llama? El que tiene todas las cosas desordenadas. ¿Cómo es? No. No me gusta el mío dentro del sitio donde no me dio el hecho. No me dio la pendiente. Da igual. Te vas a las carpetas y buscas descarga. Y ahí tiene que estar. Aquí está. Lo voy a poner un poquito más grande. Le da el botón derecho. Cambiar nombre. Y le cambia el nombre. Lo que viene después del punto no se cambia porque son las familias. Si pones CB3 es un archivo de scratch. Si pones JPG, ¿qué es? JPG. Ni idea, ¿no? JPG es una foto, bien. Si es MP4, ¿qué es? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho un vídeo? Eso no se toca. Entonces yo le pongo aquí. Área. Rectángulo. Guión. Ana de Arme y José Luis. Yo no puedo dejar. Mirad todo lo que tengo aquí en descarga. Mirad. Es como tenía yo la habitación cuando tenía vuestra edad. Eso no puede ser. ¿Vale? Que yo digo que lo hagáis bien, pero yo no soy ejemplo de nada. De algunas cosas sí, pero de otras no. Le doy al botón derecho. Cortad. Me voy a mi carpeta, que yo la tengo en documento. ¿Dónde está? Ana de Arme y José Luis. Le doy una zona blanca y le doy a pegar. Pues la hace. ¿Cómo se hace una carpeta? Le va documento, le da el botón derecho donde quiera, nuevo, carpeta. Y le pone la carpeta. El documento. Por ejemplo, la carpeta de, yo qué sé, María y Jesús. Pues ya está.